...de hermanamiento entre las ciudades de San José de Cúcuta, norte de Santander, Colombia y San Cristóbal, el estado de Táchira, Venezuela. Por el idea de este hermanamiento, precisamente, que sepa al mundo que nosotros somos una sola región, somos hermanos, ya los colombianos podrán dentro del foco de Dios mediante cruzar tranquilamente con sus cédulas, hasta el estado de Mérida también, porque estamos haciendo lo que se llama la ruta turística. Para nosotros hoy es un día muy especial, porque la hermandad entre el norte de Santander y Táchira, que es una hermandad histórica, que es una zona geográfica, que es una hermandad cultural, hoy se concreta como una hermandad jurídica entre ambos pueblos. Hoy queremos que, con este acuerdo, avancemos mucho más en mecanismos de cooperación concretos, en el área de la movilidad fronteriza, de la salud, de la economía, de la tecnología, del intercambio cultural y de la seguridad. Tenemos la visión desde Venezuela, de una gran metrópolis, que comienza en Cúcuta, luego Villarosalio, Los Patios, San Antonio, Ureña, Capacho, San Cristóbal. Y esa gran metrópolis, de carácter geopolítico, la vemos también como una gran zona económica binacional de frontera. En ese sentido, hemos conversado en múltiples oportunidades con el presidente Nicolás Maduro y también con el presidente Petro. Y estamos de acuerdo con esta zona binacional de frontera. Estamos trabajando en los aspectos jurídicos y, bueno, rompiendo los canales burocráticos para avanzar en la realidad posible. Creemos el gobierno central, por el presidente Nicolás Maduro, que debe haber una ruta turística desde el norte de Santander, el Táchira y Mérida. Y para ello, el gobierno central está trabajando unos proyectos con ACAF. Firmamos un acuerdo de hermanamiento con el alcalde de San Cristóbal, con el doctor Silfredo, convencidos de que debemos acordar en este momento, que debemos apoyar el comercio, que debemos entender que somos una ciudad-región, que nos necesitamos. Cúcuta, Patio, San Antonio, Ureña, Villa del Rosario, El Zulia, Ureña, San Antonio y San Cristóbal, Capacho. Somos una región y tenemos que buscar el mecanismo que nos blinde como ciudad-región de cualquier diferencia política que haya entre Bogotá y Caracas, ahora o a futuro. Nosotros somos los más perjudicados como ciudad de las diferencias políticas. El comercio, la comercialización de productos, las exportaciones, se aumenta el índice de desempleo cada vez que hay diferencias políticas. Por eso, en este acuerdo, lo que queremos es que todo lo que esté al alcance de la mano de nosotros, lo podamos utilizar como un medio de cooperación, en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo colombiano.